El exalcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes, le declaró amor y paz al gobernador Fausto Vallejo, pero recalca que toda persona que haya sido señalada por nexos con el crimen organizado debe presentarse ante la PGR para limpiar su nombre como lo hizo él. Yo no me refiero a ellos porque amor y paz para el señor gobernador, de por sí me va como me va. Valencia Reyes dijo que en su comparecencia voluntaria ante el aceído fue cuestionado principalmente sobre su presencia en una reunión con integrantes del crimen organizado a la que presumiblemente acudió también el exsecretario de gobierno Jesús Reina, a quien por cierto defendió. Que si había estado en esa reunión o en alguna reunión, que si conocía algún vínculo de Reina con criminales yo les dije que no, no conocía y es la realidad, para mí, lo he dicho en entrevistas, a lo que conozco Jesús Reina es una persona íntegra, recta, no lo creo capaz de haber pactado con criminales y participó en alguna reunión, saldrá que analizar en qué condiciones fue. El exalcalde de Tepalcatepec hizo también un llamado a la senadora Luisa María a no esconderse en su fuero y presentarse ante la PGR a responder por acusaciones que le hizo el líder del grupo delictivo. A mí me gustaría que la que inició todo este chisme de Radio Pasillo, que es la senadora Luisa María Calderón tuviera tantito valor, tanta dignidad y ofrecier una disculpa pública y que tal vez ella fuera también a comparecer, al final de cuentas ella sí fue señalada directamente por uno de los líderes criminales en un video, por haber solicitado llegar a un acuerdo, a un pacto con criminales ella fue señalada de haber mandado emisarios como a Girón del Toro, que precisamente no se ha desmarcado de él y me gustaría que ella tuviera tantito, no se escudara en su fuero e hiciera lo mismo. Guillermo Valencia solicitó de nueva cuenta al gobierno estatal y federal el otorgamiento de seguridad personal ya que después de acudir ante la CIDO se siente más vulnerable de sufrir algún atentado. Pensar lo que se les dé su gana, querer cualquier cosa y pues te aseguro que mi vida corre peligro aunque no haya sido cierto, yo no tengo por qué delatar a nadie porque yo para empezar pues no conozco a nadie ni conozco sus actividades, simple y sencillamente lo único que hice fue limpiar mi nombre Valencia Reyes dijo que en breve interpondrá un amparo o una controversia constitucional para recuperar su mandato en la presidencia municipal de Tepalcatepec Con información de Sandra Sáenz Informa, Cuasar TV